Cientos de personas se congregaron pacíficamente en la Plaza de Armas de Cajamarca para protestar en contra del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha. Los manifestantes que acatan una paralización indefinida exigen al gobierno el respeto por el medio ambiente y sus reservas de agua. Un grupo de pobladores bloqueó diferentes tramos de una vía de acceso a Cajamarca, mientras que un contingente policial vigila las instalaciones del aeropuerto de esta ciudad, donde las actividades se desarrollan con total normalidad. Los locales comerciales y las instituciones públicas y privadas permanecen cerradas como medida de prevención ante posibles disturbios en esta ciudad. Un equipo de Canal N sobrevoló las instalaciones de la minera Yanacocha y comprobó la ausencia de actividades en esta zona. En tanto, acompañado por un grupo de pobladores, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se dirigió a los alrededores de la Laguna Azul, donde encabezó una serie de protestas. Nosotros venimos a defender el agua, venimos a defender nuestras comunidades, porque nosotros queremos la vida, tenemos seres humanos, tenemos familiares, y por eso es que nosotros quisiéramos denunciar a Ollanta, que ofreció aquí la defensa del agua, hoy quiere el oro, hoy se vendió a las transnacionales, hoy se vendió a esos medios de comunicación vendidos de Lima. ¿Cuál es el cuestionamiento que le hacen a la minera Yanacocha, en este caso por el proyecto Conga? Señor, nosotros tenemos 18 años de minería, en el cual el pueblo de Cajamarca nada ha progresado. Nosotros queremos decirle a todo el Perú que seguimos siendo el departamento más pobre, seguimos siendo el departamento más pobre en analfabetismo, en desnutrición. No tenemos carreteras, no tenemos nada. ¿Qué le crees que nos ha servido 18 años de minería, señores? Cajamarca sigue siendo pobre, hoy queremos agua, no queremos oro.